Oye, me voy a ir a cambiar de ropa porque me siento fea Dale, está bien O sea, ¿tú crees que soy fea? ¿Usted con quién está chateando? Con nadie Muestre Estoy buscando un regalo para darte Ah, pero no me grite Chao, mi amor, te amo Dale, chao Te dije, te amo Yo también, yo también